Tiempo es adverso, pero bueno, no hay que dejar nunca de luchar, ¿no es cierto? Estamos colocando luces en nuestro Salón de Usos Múltiples. El Salón de Usos Múltiples que se viene construyendo de a poco, con colaboraciones. Alguien colaboró para terminar el techo, alguien colaboró para terminar las aberturas. Después le hicimos poliuretano expandido para aislar las chapas. Después recibimos una donación también para realizar el cielo raso, como ves. Y ahora estamos en la última etapa, digamos, de colocación de iluminación LED de última generación para ahorrar en lo posible energía y para después ya ponerlo en el uso para el día y para la noche. Es decir, o para hacer fiestas, como hemos hecho la vez pasada, encuentros, reuniones, clases de educación física y también para que lo usen los familiares cuando vienen a visitar los abuelos. De hecho, tiene un piso de cemento afirmado. Tendríamos que hacerle un revoque fino, pero vamos a tratar de sustituir al revoque fino por algún revestimiento o alguna pintura de esas nuevas que vienen, que son muy cubritivas, que cubren. Y bueno, dentro de lo que se puede, ¿no es cierto?, en los tiempos que corren. Esta es una PYME, como vos sabés, y bueno, se lucha muchísimo. Sostenemos muchos puestos de trabajo, más de 10 puestos de trabajo continuamente. Y bueno, estamos siempre al servicio de la comunidad, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad, ¿este Zoom va a ser destinado para qué, María del Carmen? No, para el uso de los abuelos. Porque una vez que está todo despejado y que tienen muebles, a ellos les gusta muchísimo venir a este lugar por las ventanales que tienen. Son amplios, de buenas dimensiones. Porque ven hacia afuera, ven los movimientos de la calle. Se ve, si llueve, ve llover, bueno, lo que fuere. Y se está más en contacto con él afuera. Esto es muy, hay abuelos a los que les encanta venir acá. Y bueno, y después para que lo usen los familiares cuando están de visita, acá hay lugar como para hacer distintas actividades. Cumpleaños. Cumpleaños o lo que fuere, ¿no? Hay épocas en que, bueno, hay varios cumpleaños seguidos, otras épocas en que no, o ahora viene fin de año, seguramente vamos a hacer una fiesta o vamos a hacer el Día de Reyes y ese tipo de cosas. No, no, es muy necesario. Vos sabés que los sitios de recreación, digamos, no es solo el dormitorio, el pasillo o los pequeños lugares, sino está bueno tener un lugar amplio. En fin, para que la gente, incluso el que camina pueda desplazarse, el que tiene que hacer ejercicio con una muleta o con un andador, pueda hacerlo tranquilamente acá adentro, en invierno, en verano. Bueno, así que en eso estamos, sí. Y si hay vacantes todavía disponibles, ¿cómo están con ese tema? Sí, 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 en este momento tenemos camas disponibles. Entonces, hay épocas en que, bueno, estamos totalmente cubiertos. En este momento tenemos camas disponibles para señoras y tal vez señores. Pero, bueno, eso lo damos a conocer a la comunidad para que se sepa, ¿no? Que estamos dispuestos a recibir a alguien que lo necesite. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Cuáles son las dimensiones que se dividen en este espacio? Tenemos habilitadas 11 habitaciones y hay 26 camas. En este momento tenemos 22 abuelos alojados. Dice que hay una capacidad aún de 4 abuelos, para 4 abuelos más. Para 4 abuelos más. También quería anunciar que estamos en preparación. Ayer en una reunión resolvió la comisión directiva, vamos a hacer un bono en contribución de poco valor, digamos, de poco valor monetario. Pero generalmente nuestros proveedores y colaboradores siempre aportan para los premios, que generalmente son para Navidad o para Año Nuevo. En este caso creo que va a ser para Año Nuevo. Y que consisten en lechones, quesos, pollos, cajas de frutas. Bueno, cosas ricas. Bien. Y que son amables y que son bien recibidas en cualquier casa. Así que esto también lo anuncio para que dentro de unos días, cuando salga a la venta, ya vamos a dar la precisión de cuáles van a ser los premios. Y el precio va a ser de 100 pesos nada más. Pero lo necesitamos porque todo esto debe ser mantenido. Seguro. Acá hay gastos de electricidad, hay gastos de gas, hay gastos de agua, bueno, de reparación de artefactos. Ahora estamos, por ejemplo, pagando un lavarropas nuevo, tendríamos que renovar una heladera. Bueno, continuamente es una casa. Y una megaestructura, no es una casa común, digo, con tantas dependencias, de tantas dimensiones generosas. Sí, sí. En general hemos logrado, como te diré, un cuidado bastante estricto por parte del personal. Se cuida muy bien. Por ejemplo, todo el tema del sistema de servicio de agua, cañerías, canillas, todo eso hace poco fue reparado íntegramente. De manera que pudimos ahorrar en el gasto de agua, porque a veces uno no sabe que pierde agua en algún lugar y se está gastando, bueno, mucha agua y ese tipo de cosas. Y para lavar, ya hace muchos años que hicimos una instalación de bomba eléctrica. De manera que sacamos nuestra propia agua para el lavado de la ropa y de los pisos. No para el consumo, ni para los baños, ni eso. Pensando también en la sustentabilidad del recurso y en cuidar el bolsillo. Y sin lugar a dudas que hay que pensar en eso. Ahora, en los próximos días vamos a entrar en el programa de selección de la basura, de los residuos, que me parece muy atinado y muy interesante. Ayer también estuvimos hablando con el personal para prepararnos para eso. Porque nosotros acá tenemos incluso la posibilidad de hacer compost. De alguna vez poder hacer alguna huerta. Bueno, no sé, hay que buscar brazos musculosos para puntear el terreno. Pero bueno, son posibilidades que tenemos en esta manzana tan hermosa.